Memo Andriques, bueno pues una grata noticia nos acaba de dar La Leona, Jessica González, va a pelear fuera de México ¿Dónde platicanos? En Corea, en Seúl, va a pelear el 18 de noviembre ¿Qué vale por medio? ¿De qué organización? De la AMB, Peso Superpluma ¿Superpluma? Superpluma de peso, exacto ¿Cómo está la preparación que lleva ya en el gym del sindicato del metro? Bueno, ya sabes que todo está a cargo de Tony Flores, de la casa del equipo Y estamos bien, trabajando fortaleza, técnica, rapidez En toda la escuela vieja de Tony Oye, Jessica tiene triunfos sobre peleadorias muy reconocidas Sobre la Rusita Arriba, Silma García Y muchas más que están ahí en el pandero que son campeonas mundiales también ¿No han sido? ¿Realmente cómo ves a Jessica? ¿En qué nivel está? Pues está en muy buen nivel, eh Así que con la que quieras retarla O sea, ya está rapidita, fuerte La técnica, como te repito ¿Va con el respaldo del sindicato del metro? Exacto Vamos, ya entró en el equipo el sindicato del metro Ya es una más del equipo Es la primera mujer en el equipo, ¿verdad? La primera mujer que tenemos Es el que llegó, pues lo básico Por ejemplo, todo caminar, pegar, defensa ¿Ha mejorado? Muy bien Ha mejorado muy bien Como de un 50% A un 90% vamos Oye, ¿y qué otras mujeres vienen para este equipo? Pues de grandes estrellas Porque hay peleadores muy buenos Que no los conoce la gente Pero son excelentes peleadores Sí, tenemos a Bubba Ramírez Edson A Soriano Junior Al Torito que acaba de ganar Está el Gato Ajá, hay muy buenos peleadores Y ahora sí que Pues se acabará el año bien Gracias a eso Ahorita todos han ganado Hemos perdido Pero ahí le llevamos ¿El Bubba cuándo pelea? El 18 de noviembre Ahí con Sanfer El Bubba tiene toda la pasta de campeón mundial, ¿no? Sí, el chavo muy inteligente Rápido, boxeador Tiene todo para ser campeón del mundo ¿Ya sabes con quién van? No, todavía no tenemos ¿En dónde va a salir esa función? La hace Sanfer Pero todavía no nos dicen Exactamente Pero ya está preparándose Ya está preparándose Estamos en lugar Para mantenerse el triunfador Exacto Memo, pues te agradezco mucho Tus palabras para Boxión Local Informa ¿Y cuándo se van con Jessica? Nos vamos el 13 de noviembre Ah, la pelea se llega el 18 de noviembre Perfecto Pues ahí estamos Esperamos un buen resultado Memo Ok, muchas gracias Gracias a ti